Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas a ellos, ¿cómo es la vida? ¿Te defiendes como gato panos arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. Y si vuestro campeón favorito es Anivia, que no tendrá mucho ataque, no tendrá mucha defensa, pero encanta, pues tengo buenas noticias para ustedes. Y es que le van a hacer una suerte de mini rigual a la campeona. Más bien es ajuste para que sea un poquito menos dependiente de ulti. Tiene un poquito más para la E y haya más opciones para que la campeona pueda verdaderamente depender de otros objetos y no solamente de la lágrima como tal y ya está, ¿vale? El principal objetivo de Riot con estos cambios es, como digo, que por un lado se sienta un poquito mejor la campeona, pero sobre todo intentar abrir builds aparte de la lágrima. Esto lo tendremos en el PBE junto al nuevo campeón previsiblemente, es decir, el martes, nuevo campeón que ya os he mostrado el teaser del bicho. Y después, pues, también vamos a tener algunas mejoritas a la Q y por ahí. En primer lugar, la velocidad del básico va a ser algo mayor, es decir, el proyectil va a ir un pelín menos lento. Pasa de 1500 a 1600, o sea, no es tampoco demasiado, pero bueno, hay un poquito. Pero sobre todo la mejora del fill. Técnicamente es que el Attack Delay Cast Offset, es decir, la diferencia entre el cacheo y el delay del básico, ¿vale? En resumen, que el básico se va a sentir mejor, se va a sentir más inmediato cuando lo lancemos y va a ser un pelín más fácil farmear con los básicos de anivia, ¿vale? Que los básicos de anivia, ya sabéis, los que las juguéis sobre todo, que son un poquito malos. Pasando a la primera habilidad como tal ya dicha, la pasiva no tiene cambios, ¿vale? Sigue siendo ahí un huevo ahuevao muy huevoso. En fin. Y, pues, la Q lo que va a tener es, en resumen, más utilidad, pero... Ahí es, bonita pelea de dioses del Frelio ahora aquí en la Torlane. Más utilidad, pero menos daño. ¿Y cómo lo va a tener? Pues primero, los enemigos a través de los que pasan, sin necesidad de estunearlos, ahora lo enfría, ¿vale? El efecto este que hace que ralentice y, por otro lado, pues, también le pega daño adicional gracias a la E, ¿vale? La E, a los objetivos que están enfriados, le mete el doble de daño. Que eso, pues bueno, digamos que no es precisamente poco. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que, vamos a ver que en la Q el daño cambia ligeramente. Por un lado, veremos que el daño por los enemigos que pasa, sin llegar a detonar, pues se reduce significativamente. Y el daño, cuando detona, aumenta un poquito, pero tampoco aumenta de forma masiva. O sea, un aumento bastante chiquitito. Después tiene un segundo más de cooldown a nivel 1, un segundo menos a nivel 5. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Y el coste de maná se reduce a medida que la subes de nivel. Además, la velocidad del misil aumenta, por lo tanto, es un poquito más difícil esquivar la Q de anivia, ¿vale? La idea es, pues eso, darle un poco más de utilidad a la campeona con esta habilidad, con esta herramienta. Y hacer que, sobre todo, se pueda beneficiar bien ahí de ese efecto del enfriado con los enemigos a través de los que pasa, ¿vale? Eso es lo que quieren, básicamente, pues hacer con anivia. Muy importante que el hecho de que enfría a los enemigos a través de los que pasa, ahora no es dependiente del rango de la ulti y nada de eso, ¿vale? O sea, sino que simplemente el enfriado, el slow sí que será dependiente, pero el efecto de enfriado como tal para meter la E, daño doble con la E ya está, ¿vale? Sin rayadas. Después, con el muro, la W, pues el muro va a ser un poco más largo en niveles bajos, pero va a tener un poquito más de cooldown. En los niveles altos tendrá menos. El muro es la última habilidad que se sube con anivia siempre, ¿vale? Generalmente lo que suele hacer con anivia es E, Q y después el muro, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Es una cosa que, bueno, un cambio tampoco diría que es que sea muy bueno ni muy malo, sino, bueno, ligero ajuste a murito para que sea un pelín más grandecillo. Después, la E va a costar significativamente menos maná. O sea, como podéis apreciar por ahí, la E de anivia ahora cuesta 40, o sea, cuesta muy poquito maná. Y la edad de rayadas es que, unido esto al que la Q no tiene que explotar como tal, aunque generalmente cuando te enfrenta a un campeón va a buscar estunearlo de paso, pues puedan meter daño de forma más estable gracias a esta habilidad y no seas tan dependiente de la ultimate que al final es lo que más ata a anivia a tener la lágrima. Yo de todas formas creo que la lágrima va a seguir siendo un objeto super core. O sea, la lágrima, la anivia en el 95% de las partidas vamos a seguir viendo con lágrima sí o sí. Y el daño también aumenta significativamente. De hecho, fijaos como si tenemos en cuenta el daño que le pegamos a un objetivo congelado, ya a nivel 1 le estamos metiendo 10 más de daño más un 10% de escalado de AP. Con el AP de nivel 1, pues bueno, le estamos metiendo en total unos 12-13 puntitos más de daño, que ya es algo, ¿vale? Y si contamos daño a un objetivo enfriado, a nivel, unos niveles un poquito más avanzados, nivel 3, nivel 2, pues ya estamos viendo que, oye, 20 y pico más niveles bajos es. Y con la habilidad ya más seada, nivel 9, una vez que antes llegaría a meter 300 más el 100% de la AP, ponte que a nivel 9 pues tenga 100, 120 de AP, ¿vale? Imaginaos una Anivia con 100 de AP que metería 400, ahora esa misma Anivia llegaría a meter la friolera de 480. O sea, el aumento es bastante, bastante significativo para la campeona y la verdad creo que es un punto interesante de por dónde meterla. Y por último, pues vamos a ver que con la definitiva el cooldown va a ser mucho menor, va a pasar a ser 4, 2,5, 1 segundo. O sea, la idea es que prácticamente la puedas activar y desactivar a voluntad. Qué buena patada del Lee Sinon que no sirvió para nada. Y después, el daño de la habilidad, pues reducírselo ligeramente. Quitándole daño de aquí, quitándole también un poquito de daño de la Q, a no ser que se la explote encima el enemigo. Lo que están buscando, pues como podéis ver, es quitarle algo de presencia a la ultimate de la campeona. El escalón de AP sigue igual, ¿vale? Y eso en teoría, pues debería favorecer que la campeona tampoco pierda mucho, ¿no? Pero sí que estoy un poquito escéptico con el que intenten sacarle algo de poder a la ultimate de Anivia. La ultimate de Anivia es bastante, bastante icónica, bastante, bastante buena con la campeona. Dicho esto, bueno, comentadme qué os parece a ustedes. La verdad que una campeona que tiene su base de jugadores, está ahí, se va tocando. En winrate ahora no está demasiado bien, está en un 47%, 47,13% para ser más exactos. No va demasiado por ahí. En support sí que va un poquito mejor, ¿vale? Porque en support se puede ver algo más Anivia, pero como digo, meh. Tampoco es que la campeona ahora vaya súper, súper, súper tocha. Como digo, comentadme qué os parece. Qué buen cómo la ha metido ahí a ese llore, por cierto. Precioso. Y por mi parte, pues la verdad, poquito más que añadir. Y gracias por estar al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana.